En días anteriores realicé un vídeo sobre qué tan caros están realmente los carros y a muchos les gustó ese vídeo y el ejercicio que hicimos de traslado de valor en el tiempo así que en los comentarios me pidieron que hiciera otra parte con otros vehículos sobre todo con carros nuevos entonces en este vídeo vamos a hacer lo mismo con otros carros que no mencionamos en el vídeo anterior vamos a hacer ese traslado de valor en el tiempo comparándolo con lo que eran sus precios en el 2019 o de pronto en el 2020 para los que recién llegaron en el 2020 para ver qué tan caros están los carros aplicando ya todo el ajuste de inflación y demás o sea que uno puede entrar a especular no porque esos precios están más altos algunos podrían decir que es por avaricia de los concesionarios porque todas se las quieren ganar ellos y quieren joder a los demás otros podrían decir no es que hay otros factores que pues generan un sobrecosto adicional aparte de lo que es la inflación normal y todas las respuestas que ustedes le quieran dar este simplemente es un ejercicio matemático económico para ver cuál debería ser el precio simplemente ajustando lo que es la inflación así que sin más bravlos comencemos con los carros del día de hoy comencemos con el chevro lejoy que en lo personal se me hace un carro jodidamente caro para lo que trae un pequeño motor un pobre equipamiento nula seguridad y aún así y al menos en la página de chevro le están publicados en 60 millones de pesos ya me dirán ustedes en los comentarios si hay alguna promoción vigente que los deje más baratos pero en la página está en 60 millones de pesos y si miramos su precio en el 2019 era de 40 millones de pesos y ya de por sí era un precio bastante alto para un carro que sólo traía dos bolsas de aire no traía los cuatro vidrios eléctricos y no traía retrovisores eléctricos o sea en su momento ya era un carro caro 40 millones de pesos pero en sólo cuatro añitos se nos trepó 20 millones y llegó a los 60 millones de pesos o sea una subida del 50% pero haciéndole el traslado de valor esos 40 se nos convierte en 51 lo que quiere decir que hay 9 millones de pesos adicionales que están cobrando a son de no sé o sea este carro tiene un sobrecosto inexplicable de un 20% ya ustedes dirán o la marca dará digamos sus razones para que este carro esté más caro de lo que debería que vuelvo y digo para mí es un carro muy costoso para lo que trae una pésima relación costo-beneficio continuemos con la Chevrolet Captiva Turbo que a diferencia del Joy este sí trae un equipamiento decente es un carro que a mí en lo personal me parece bonito que incluso se me hace que anda hasta chevere es un carro cómodo y bonito claro ya si hablamos de calidad es otra cosa en cuanto al precio este carro espacioso por allá en el 2020 en su versión de entrada tenía un costo de 96 millones de pesos pero hoy en día tiene un precio algo elevado y es que estamos hablando de 125 millones de pesos en su versión de entrada o al menos ese es el precio que aparece en la página de Chevrolet esto lo aclaro porque en el vídeo anterior con el tema del quit y el picanto la gente se me fue a los comentarios decirme que yo estaba diciendo malos precios porque había una promoción y quedaba más baratos bueno esos son los precios que aparecen en la página si hay alguna promoción en los que quede más baratos pues mejor pero digamos hablando del traslado del valor si pasamos esos 96 millones de pesos del 2020 a hoy 2024 se nos convierte en 122 millones 300 o sea también hay un sobrecosto pero ya es un poco más justificable o podríamos decir un poquito más razonable más bien porque es del 1. algo por ciento o sea a diferencia del Joy que tiene un sobrecosto nominal del 50% y real del 20% aquí estamos hablando de un nominal de cerca del 30 millones de pesos que es más o menos como el 20 y algo por ciento y real del 1. algo entonces bueno de pronto uno encuentra alguna explicación para ese 1% y algo de más digamos hasta ahí bien lástima lástima y realmente es una lástima de que el vehículo por sus muchas quejas sea un carro que se deprecie demasiado por su mala fama es un carro que se deprecia mucho en el primer año puede llegar a depreciarse un 30 incluso un 35% en los primeros 4 años es un carro que llega a depreciarse más del 50% lamentablemente esa es la realidad puede que esté más ajustado a los precios llevados en el tiempo pero el comercio termina haciendo que la captiva sea una muy mala opción de compra continuamos con la Chevrolet Tracker que es un carro que también me parece muy bonito con muy buen equipamiento buena seguridad con una buena relación costo-beneficio realmente se me hacen económicas para el equipamiento que trae o sea es un precio digamos muy justo pero si vamos con lo que es el traslado de valor en el tiempo nos vamos a dar cuenta que en el 2020 ese vehículo tenía un precio en su versión premier de 88 millones de pesos el día de hoy en la misma versión tiene un costo de 115 millones de pesos en otras palabras la Tracker es un carro que en 4 años lo aumentaron 27 millones de pesos que corresponde al 30% de su valor inicial eso en el aumento nominal si nos vamos al aumento real pues tenemos que hacer el traslado y estos 88 millones de pesos se nos convierten en 112 millones de pesos así que ahí hay un sobrecosto de 3 millones que es como el 2% más o menos 2.1% sigue habiendo un sobrecosto pero digamos es un poquito más justificable continuamos con el Renault Sandero que es un carro bueno con un comercio aceptable y que uno hasta lo recomienda yo lo recomiendo bastante pero que es un carro jodidamente caro para lo que trae le pasa lo mismo que el John es un carro que realmente tiene una pésima relación costo-beneficio y además ha tenido un aumento desproporcionado de su precio y es que por allá en el 2020 su versión de entrada la conseguíamos en 38.900 hoy en día vemos este carro publicado en la página de Renault en 61 millones de pesos en su versión de entrada en otras palabras estamos hablando de un carro que en solo 4 años y sin mejorarle nada le aumentaron 22 millones de pesos lo que corresponde a un 56% de aumento de su precio original o sea es una bestialidad realmente completamente injustificable ese aumento pero digamos listo vamos a hacerle el traslado de valor y es que si pasamos esos 38.900 del 2020 a hoy serían 49.600.000 más o menos lo que significa lo que significa que sigue habiendo un sobrecosto de más de 11 millones de pesos o sea hay un sobrecosto de más del 20% ¿a razón de qué? no sé porque que yo me haya dado cuenta el Sandero no ha mejorado así gran cosa para uno decir no es que por ejemplo lo que le pasó al Picanto el Picanto aumentó de precio pero se vio en lo que se aumentó acá entonces podríamos decir que el Sandero de hecho ha tenido un aumento desproporcionado mayor que el del Joy o sea los de Renault se dan garra y lo mismo aplica para el Stickway y lo mismo aplica para el Logan porque es que estamos hablando por ejemplo el Stickway que por allá en el 2019 pedían por la versión de entrada la versión Zen 47.100.000 pesos en el 2019 hoy lo vemos publicado en la página de Renault en 78.700 la misma versión entonces estamos hablando de un aumento de 31 millones y algo 31 millones en 5 años este estamos mirando del 2019 si hiciéramos el traslado de valor en el tiempo esos 47.100.000 en el 2019 pasarían a 61.500.000 hoy y están cobrando 78 o sea hay un sobrecosto de 17 millones o sea casi un sobrecosto de 30 millones ¿hazón de qué? no sé digamos el Stickway si cambió un poquito si hubo unos cambios pero para que haya un sobrecosto adicional del 30% y un sobrecosto nominal de prácticamente el 70% yo la verdad no los veo yo que yo me ponga a analizar y bueno si cambio una cosita la pusieron un poquito más alta y le agregaron unas cositas no yo yo en lo personal no la veo no veo que se justifique ese sobrecosto nominal de casi el 70% y un sobrecosto real de más del 30% no lo veo por ningún lado no sé si ustedes los ven ustedes dicen no si es que le agregaron calcosita yo la verdad no los veo por ningún lado entonces yo creo que al igual que me pasa a mí que no ve la justificación de ese momento por ningún lado le pasa a la mayoría de los colombianos y tal vez eso explique por qué en el 2019 el Sandero el Logan y el Stickway fueron los tres carros más vendidos en el país en ese orden primero el Sandero luego el Logan y tercero el Stickway fueron los carros más vendidos del 2019 hoy 2024 solo aparece el Stickway por allá en el puesto 16 y echando para abajo que pide campo el Logan y el Sandero por ningún lado yo creo que Renault se confió ¿no? como llevaba varios años es que no eran poquitos eran varios años que siempre estaba al menos dentro de los 5 o 7 carros más vendidos del país siempre encontramos esas tres líneas dentro de los 5 o 7 carros más vendidos del país yo creo que ellos dijeron la gente va a seguir pagando lo que sea por un Sandero o sea que mejor subamole le subieron le subieron le subieron más allá de lo justificable por la inflación por los sobrecostos cuello de botella y demás más allá de eso le subieron más de lo que deberían para compensar ¿no? para no ir a perder los resultados las ventas se le desplomaron como un berraco y para terminar vamos a ver qué le pasa a la Ducer porque la Renault Duster ahora es el carro más vendido o bueno está dentro de los más vendidos ¿cómo se comportará el precio? ¿qué piensan ustedes? díganme en los comentarios porque por ejemplo la Renault Duster hoy 4x2 CVT con motor turbo está en 108 millones 400 publicada pero cuando ella salió en el 2021 salió en un precio en la misma versión en 74 millones 850 mil pesos mire estamos hablando acá que en sólo 3 años este carro aumentó 34 millones de pesos 3 añitos o sea ni siquiera 4 o 5 no 3 añitos porque esa salió a inicios de abril del 2021 en 3 años tuvo un aumento nominal del 44% sobre su valor 44% lo cual es muchísimo ahora si hacemos el traslado de valor en el tiempo nos vamos a dar cuenta que esos 74 850 se convierten en 92 150 mil pesos o sea eso es aquí sigue habiendo un sobrecosto bestial de 16 millones de pesos más o menos eso es casi un 18% de aumentos aparte de los ajustes o sea aumentos ¿por qué? no sé porque no le veo la justificación la Renault Duster a pesar de ser un muy buen carro y muy fiable y todo lo que usted quiera es un carro que sigue siendo un carro muy mal equipado demasiado o sea yo consigo carros con mejores equipamientos y también muy buenos que lamentablemente no tienen la misma representación a un precio muy inferior al de la Duster pero muchísimo yo creo que Renault se confió mucho o sea Chevrolet y Renault creyeron que por su posición dominante en el mercado iban a seguir reinando y se dieron carras sobre todo con los carros más baratos que ahí lo vimos con Chevrolet que hoy hablamos del Joy en el video pasado hablamos del Onis Tour que tienen aumentos injustificados pero Renault Renault se dio garra completamente y se tiraron ellos solito el mercado y si le doy la razón a los que me dicen a veces en los comentarios no es que los mismos concesionarios se encargaron de tirarse las ventas si Renault solito se tiró su posición dominante pasaron de ser la marca que más vendía a ser la marca que más cae y una de las razones es esta no solo siguen vendiendo carros muy atrasados tecnológicamente es con una pésima relación costo-beneficio sino que le han hecho aumentos completamente injustificados a sus carros porque uno no los ve por ningún lado o sea si yo veo que le ponen a un sandero a una steelway o una duster 6 bolsas de aire control de estabilidad control de tracción asistente arranque en pendientes y un montón de cosas más uno dice bueno lo justificamos pero siguen siendo los mismos carros atrasados de siempre los mismos que son fiables sí o sea sí y uno espera que todo carro sea fiable no creo que me deban cobrar adicionalmente un 30% más por fiabilidad yo no creo que deba ser así pero bueno no sé qué pensaron ustedes díganmelo en los comentarios espero que les haya gustado muchísimo este video y si es así ya sé que me puedes apoyar dejando muchos me gustas muchos comentarios compartiendo en todas las redes sociales si les gustó muchísimo muchísimo este video podemos terminar con otras marcas dos marcas por video en un próximo video ustedes me dejarán en los comentarios y me dirán qué otras dos marcas podríamos estar hablando para hacer el mismo ejercicio muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima en un próximo video un próximo video